Buenas tardes. Hoy estoy aquí en la oficina de Manuel Díaz. Estoy recibiendo una compensación. Tuve un accidente. Iba con mi hija hacia un trabajo. Íbamos las dos. Un tráiler nos chocó hace dos años y de una situación tan horrible que yo pensé que ese día moriríamos. Hoy estoy recibiendo una compensación. Muy agradecida con este equipo legal. Ellos se encargaron de todo, de las cuentas médicas, de la corte, de todo. Ellos me asesoraron a través de estos dos años, que es el tiempo que lleva el proceso. Y ahora con ese dinero voy a hacer muchos cambios en mi vida y me voy a hacer bien en mi futuro. Y estoy muy feliz porque no importa tu estatus migratorio. Estados Unidos hace justicia. No tengamos miedo. Si sufrimos una injusticia por un choque, tenemos que conseguir ayuda. Ellos no te cobran el caso si no lo ganan. Ellos analizan tu caso. Ellos van por el reporte de la policía. Y desde ahí, ellos te van a dar apoyo legal hasta que se termine el caso. Yo les recomiendo que los busquen si sufren un choque.